Hola que tal amigos, antes que nada Feliz Año Nuevo Este es uno de los días más importantes del año, porque culmina un año 2023 y comenzamos el año 2024, les deseo lo mejor para este año que comienza sobre todo les deseo que Dios les bendiga que tengan bendición de Dios o aprobación de Dios en todos sus proyectos que emprendan y pues la verdad que gracias a Dios que nos da la oportunidad de comenzar otro año más es algo importante es una transición es una transición del 2023 al 2024 pues todos sus retos que ustedes, proyectos que se han propuesto, de verdad que deseo de todo corazón se les cumpla y pues sobre todo hay que festejar estas fiestas de Año Nuevo con la familia con toda la familia porque la familia es lo más importante que tenemos en la vida y hay que compartir las alegrías las emociones el amor la alegría la armonía y el entusiasmo de comenzar otro nuevo año entonces muchas gracias amigos les beso lo mejor y feliz año nuevo 2024 un abrazo bendiciones amigos feliz año no 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 no